¿Por qué pienso tanto en mi ex? Esa respuesta depende un poquito de cómo es tu situación Si tú estás bloqueado, tu vida no avanza, no hay nuevos proyectos no te puedes enamorar de alguien nuevo en tu vida no hay caminos nuevos, todas las puertas están cerradas entonces tú te sientes bloqueado energéticamente, emocionalmente y todo el tiempo pensás en tu ex y vos decís, mire Rodrigo, me pasa todo esto ¿Por qué pienso en mi ex? Lo más probable es que haya que hacer un proceso de sanación donde cortemos el cordón energético con tu ex donde hagamos el aprendizaje de soltar, hacer el duelo limpiarse de alguien que ya no te hace bien porque de hecho estás bloqueado en tu vida Ahora, supongamos que usted me dice, mire, mi vida funciona y igual pienso en mi ex pero tengo un nuevo amor, una nueva vida la economía me va bien Rodrigo, ¿y usted qué dice? Bueno, que a veces quedan cordones energéticos a veces quedan pensamientos hacia una persona que fue muy significativa en tu vida lo importante ahí sería, ¿tu vida funciona? Eso es lo más importante tú estás en una relación bonita, estás evolucionando tendrás altos y bajos como todas las personas pero de vez en cuando pensás en tu ex si ese pensamiento respecto a tu ex no te interfiere con tu vida actual y vos podés poner la energía en situaciones amorosas positivas, creativas de tu vida no hay ningún problema ese recuerdo o esa conexión se va a ir diluyendo de a poco ahora, si vos sentís que te traba que te bloquea, por ejemplo hace unos días hablé con un chico que me dice mire, yo soy feliz, tengo mi mujer, mi hijo está todo bien, pero tengo sueños sexuales con mi ex entonces, ¿qué Rodrigo? porque eso me perturba, no entiendo por qué los tengo bueno, ahí hay que hacer una limpieza emocional, mental, energética si te perturba, ¿se entiende? ahora que tú sueñas con tu ex una vez, dos veces, en dos meses, tres meses y no te perturba y vos podés seguir teniendo tu vida normal aunque tengas un sueño sexual un sueño a veces simplemente es un sueño ahora, puede ser en algunos casos producto de que tu ex te está pensando y como hay conexión, vos estás recibiendo eso entonces vos te pones a pensar en tu ex sí, claro pero la clave siempre está en entender cómo va la vida de uno tu vida va mal, está bloqueada y vos conscientemente decís no quiero volver con mi ex pero pienso en mi ex y podría ser que ella me está llamando me está haciendo brujería me está convocando porque todavía no solté, Rodrigo sí, puede ser pero te tenés que limpiar si vos decís amo a mi ex tu ex te ama pero los dos están peleados vos necesitas hacer un cambio la relación debe cambiar y los dos van a volver y de pronto tú dices pienso en mi ex estoy bloqueado tengo sueños con mi ex sueños sexuales muy tridimensionales muy coloridos lo que es, Rodrigo es que hay una conexión muy fuerte mucha energía sexual los dos se aman están en una crisis entonces hay que trabajar para sanar la crisis ¿se entiende? pero siempre la clave es entender dónde uno está parado para contestar esa respuesta ¿saben cuál es el problema de esta pregunta? que todos o el 99% de la gente cree que está en la situación de pienso en mi ex porque mi ex me ama va a aparecer me va a valorar y va a estar todo bien en mi vida la gran mayoría de personas cree esto pero resulta que la mitad de las personas no están en esa situación están en una situación de obsesión mental de bloqueo energético y piensan en el ex porque todavía no lo han soltado no han cerrado el círculo no han sanado no han cortado el cordón energético con el ex entonces esa obsesión no deja avanzar en la vida y de pronto si conoces a un hombre no te puedes enamorar plenamente porque una parte de tu energía y de tu líbido y tu deseo sexual se va hacia tu ex entonces toda esa energía hay que recuperarla si es que tú estás en este caso pero lo primero es entender la situación qué quiere uno qué te va a hacer bien no es sólo qué tú quieres qué cosa te va a hacer bien y qué cosa no porque tú puedes desear el retorno de una persona tóxica pero te va a hacer mal puede ser que después aprendas de una relación tóxica y y digamos y al final lo malo te haga más fuerte y te haga más sabia más sabio sí, seguro pero hay que intentar en este momento sin la necesidad de perder años con una persona tóxica que no va a darnos una relación de felicidad porque no lo puede hacer en este momento hay que utilizar el tiempo para entender dónde uno está parado hacia dónde va tengo tales señales tales señales se interpretan que como una obsesión o como una conexión real hay una conexión real bueno la otra persona es compatible conmigo piensa en mí es consciente y es una persona madura para tener una relación saludable o ni sabe lo que quiere pero igual lo voy a intentar porque amo a la persona o sea siempre la clave es entender entender si uno está bloqueado o no a dónde va vale la pena intentarlo no te molesta pensar de vez en cuando en tu ex no te molesta tener un sueño erótico con tu ex y tu vida sigue bien no te enrolles con tu ex soltala o soltalo seguí tu vida este es un consejo práctico espero que sea de utilidad para que sea de utilidad es un consejo práctico